Hola mis guapachochas, bienvenidas a Mrs. Fabulous Channel. Mi nombre es Fabiola para la que no me conoce y acaba de darle a play a mi video. Mil gracias por estar aquí. A todas las que ya me han apoyado, que la mayoría es mi familia. Gracias también por ver mis videos, gracias también por el apoyo. Yo sé que muchos de ustedes se han suscrito, aunque no les guste el contenido, porque me quieren y eso me hace sentir de verdad que muy, muy, muy agradecida. Se me olvidó decirles mis guapachochas que voy a meter ahorita el video. Estoy editando, ahorita estoy editando. Estoy editando esta computadora. Y voy a meter de una vez el video del cumpleaños de un amigo de la familia. Y voy a meter las fotos del cumpleaños de mi hija y voy también a poner las fotos de la graduación. Y si en dado caso a ellos no les gusta estar en los videos en YouTube, yo voy a tener que editar y volver a subir el video. Pero yo sé que si les gusta, les va a gustar. Es un video muy bonito. Nos divertimos mucho en el cumpleaños de mi amigo y nos divertimos también mucho en la graduación. Y entonces ya les dije, si a ellos no les gusta por alguna razón no estar en los videos, pues yo lo voy a quitar. Pero voy a editarlo ya solo con mi familia. Bye. 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 Gracias. Por eso me dijiste que hacías pastel. ¿Pediste un deseo o no? Yes, I did. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Con mucho amor. ¿Es que no? Nosotros lo hicimos en la cocina ahorita. Ya póntelo de nuevo. Póntelo de nuevo, porque si no lo vale. Bueno, Dios mío, que yo te lo traje. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Era el que yo traía, pues te lo di ahorita. ¿Qué ratito? Primero abrió el celupe. Dios mío, no. No. Andale, guay. Estas son las mañanitas que he cantado el rey David. Hoy, poesía de tus años, te las cantamos a ti. ¡Sí! Luego, luego otra vez por el de la familia. Luego, por el de mi siena. Luego, por el mío. Por el del lup. Por el del lup. Esa es la quechó, esa es la quechó. Salud, la quechó. Que la falta de la quechó. Bueno, no, eso sí no era. ¡Woo! ¡HAPPY VERDAY! ¡HAPPY VERDAY! ¿Me digan eso? ¡Sí! ¡Gracias! Hola, mis fabulos guapichochas. Ya, este... Si se dan cuenta, mi cachetito está un poco hinchado. Ahora sí estoy sintiendo como que... Para hablar un poquito de molestia. Pero reportándoles, voy manejando para variar en la callecita chiquita que siempre les digo. Pero ya voy a salir a carretera, solo quería saludarlas. Voy al cumpleaños de la niña de mi amiga, que también cumpleaños mañana, como yo, el 3 de junio. Y, este... Me invitó a su fiestecita, entonces voy. ¡Vete, vete, aléjate! ¡Salta de ese cuerpo! ¡Aléjala! ¡Aléjate, bella! A mí se me apagó. ¡Échame, échame! ¡Ay, échame, bella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, no, no! ¡Dale, pues, vale! ¡Ay, pero yo lo pote con la vela atrás, no! ¡Me está haciendo una limpia! ¡Aléjate! ¡Pérate! ¡Ponte Yola con la vela! ¡No, Yola! ¡Ponte, Mauri! ¡No, no es foto! ¡Es video! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adivinen qué día es hoy! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Junio 3 de mil! ¡No, de mil, no! ¡De 2018! ¡Y vean las flores! ¡Están hermosas! ¡Me las trajo mi esposo! ¡Ahorita vamos a ver una película! ¡Después vamos a ir a ver qué podemos desayunar! Bueno, ellos van a desayunar bien. Yo, ¿saben qué? Tengo la cirugía y todavía tengo como que poquito inflamado mi cachetito, pero voy a comer poquito y las veo en un ratito, ¿eh? Pero las dejo con esa hermosura de imagen. ¡Miren! Ya seduce y lo sé, lo hago otra vez. Ya seduce y lo sé, lo hago otra vez. Vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Y eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Yo solo recuerdo que estaba bonita. Fue el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita. Atractiva como la reina. Frodito y toda la noche perdí el paella. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. ¿Qué pasó? No pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Muy bien, baby. No pasó. Este es el globo y mi flor, mi rosa, que me trajo mi hija, que casi no le gusta comer. Está ahí. Say hola. Hola. Y aquí les presento otro regalo de cumpleaños. Pan de chelapán. No, 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 de verdad. ¿El otro watch? Oh my God. Mira lo que me compro a tu pan. ¿Qué te vas a ir comprando? Yo te la compré. ¿Tú me la compraste? Sí. Y les presento a mi hijo, Brandon. Y con ustedes, el serio, el incomparable, Brian. El mal querido. Y les presento a mi hija, Paola. Gracias. No, 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 no. Sí. No, no. Música Música